¡Muchas camaradas, camaradas! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Para ti, idos caballada! ¡Mil amores! ¡Caballo caballado! ¡Muchas camaradas! 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 Teorema, ambos de Anta, familia Barrido Bustamante, solucionista en primer lugar, y Nacho, claro, premio, premio, esa forma, no hay pecho pedrales, ahora sí, bueno, buena partida, buena llegada, se paga las apuestas, mis amigos, ganador, Calipso, segundo en piedra, vamos a pedir la presencia, ahí está, los pechos pedrales, vamos a terminar la carrera, vamos a terminar la carrera, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, hay que joder los pechos pedrales, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, y luego arrancamos hasta las últimas consecuencias, ahí está, los pechos pedrales, ¡Gracias! 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 Pasa aves de hawaios pasáyos 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 ¡Era tu me rio que se le paga! ¡Remata la vida que voy llevando es para llorar sangre! ¡En la pobreza que se le paga! ¡Atento, señoras y señores! ¡Viene avanzando! Flor Caneña en la Morelia, salga en la boca ¡Por mí llorarás a cien metros! ¡Flor Caneña, por mí llorarás! ¡Por mí llorarás! ¡Por mí llorarás! ¡Expresión de un poco menos! ¡Vamos! ¡Suele con la música! ¡Síguenos en Facebook! John Films, H&M Producciones Perú